Hermano Claudio, en primer lugar, doy gracias a Dios porque usted ha estado en mi casa. Yo estuve enfermo hace 30 días más o menos, que estaba en cama, pero hoy día me levanté para poder recibirlo a usted. Y doy gracias a Dios porque hasta aquí ya estoy recuperado. Tuve una enfermedad que ya me ha dejado y ahora puedo hablar tranquilo porque no podía hablar. Tosía mucho, pero gracias al Señor hasta aquí todo ha salido bien. También ya estoy, puedo decir sano, quizás con un poco de fuerza, con poca fuerza porque en los muchos días en cama me han debilitado un poco y tengo poca fuerza en las piernas. Pero mi espíritu siempre ha estado delante de la presencia del Señor y a la vez recordando recordando a todos los colegas, a los pastores de nuestra misión, muy especial a nuestro obispo Ulises Muñoz, al cual le mando un saludo muy especial. Y le digo, pastor, obispo, estoy bien. Seguiré adelante hasta que el Señor me llame. Porque esa es mi mira, esa es mi visión. El Señor Jesús, Él hasta aquí me ha guardado y me ha ayudado. Me ha hecho pasar de esta enfermedad que yo pensaba que no iba a pasar, pero ya pasé. Le deseo que su esposa se recupere pronto y que estamos orando por ella para que el Señor le sane muy pronto. También a todos los pastores de nuestra iglesia, los saludo en el nombre del Señor. Le deseo muchas bendiciones y le deseo que vivan muchos años. Nosotros recién un mes atrás celebramos ya los 50 años de esta día aquí en Temuco, desde que comenzamos la obra. Y hemos visto que la bendición del Señor ha sido con nosotros, nos ha guardado, nos ha cuidado. Hemos visto que muchos, han salido varios pastores de nuestra iglesia y están trabajando para el Señor. Creo, hermanos, pastores, que yo pienso seguir adelante hasta el fin. Y pienso que ustedes también deben de empezar de la misma manera mirando al blanco, que es Cristo, y no mirando las cosas que pasan en la vida. Seamos hombres de Dios, hombres que pensamos como Dios piensa, porque si pensamos como Él piensa, somos siervos de Dios. Y tenemos que tener, ser llenos del Espíritu Santo, porque los siervos de Dios deben de tener ese sello divino, no conforme a la voluntad del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga, les deseo bendiciones.